Bueno y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reiteró la petición de justicia que hace el pueblo nicaragüense para las víctimas de los crímenes de odio cometidos entre los meses de abril y junio. Son 197 y ellos los mataron, 197 hermanos nicaragüenses vidas irreemplazables, un baño de sangre sobre esta Nicaragua que vivía en paz, con fe cristiana. Ahora, ellos los mataron, Nicaragua entera, su familia los lloran, que paguen por sus crímenes. Queremos paz con derechos humanos para todos, queremos paz con reparación ya, que paguen por sus crímenes. Ese es el clamor de todo el pueblo nicaragüense. En el mundo al revés, quienes asaltaron, quemaron, quienes financiaron los tranques de la muerte, quienes promovieron el baño de sangre en Nicaragua, ahora reclaman. Y quieren seguirnos viendo infelices, como dice Moisés Absalón, pero no, no lo lograrán. El amor es más fuerte que el odio, lo hemos dicho todos los días. Este pueblo es más grande que todas las desgracias infringidas. Gracias. Gracias. Gracias.